Yo creo que estamos muy bien, hace rato no corremos, no corremos desde Chile, pero yo creo que tenemos una nómina bonita, una nómina para ir a buscar nuestro objetivo, que es seguir sumando puntos para llegar con un equipo muy grande a Juego Olímpico. Ahorita vamos muy bien, tenemos mucha gente clasificada, pero no nos podemos descuidar y el objetivo está claro, vamos por puntos. Mi grupo, el de velocidad, está conformado por Fabián Puerta, Santiago Ramírez, Rubén Murillo, Anderson Parra y en las mujeres está Juliana Gaviria y Marta Bayona. El velódromo, la gente, estamos en nuestra casa, la humedad nos ayuda bastante, yo creo que todo eso es beneficioso para nosotros. Fabián viene bien, viene bien, nos tocó hacer unas carreras muy cerradas porque tuvimos que ir a Alemania por unos puntos para poder clasificar a Copas del Mundo, hicimos Toronto, hicimos campeonato panamericano y viene ya esta copa a los ocho día a Juegos Nacionales, yo creo que es una agenda apretada para el hombre, yo creo que viene muy bien, hicimos test ayer en Medellín y donde el hombre salió bastante.